Cuando te mire, cerca de tu alma, por siempre estará Nunca ves en este mar, nuestros amigos y los separarán Olvidar todo, quizá la logra, pero seguro Pero difícil será volar, por siempre estará Cuando yo muera, allá en el cielo, estaré esperando Cuando te olvides, para seguir nuestro amor Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar En el mundo, no encontrarás un amor como éste Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Cuando te olvides, de quien te va a cantar Gracias por ver el video.